¿Qué dice mi gente? Que nos sigue por ahí en las redes sociales, por ahí que nos sigue en Facebook, en YouTube y en TikTok. Muchas gracias a la gente que nos sigue por ahí, nuestras reparaciones, a toda la gente que se suscribe, gracias. Les mandamos un saludo de por aquí de la ciudad de Chicago, Illinois. Nosotros radicamos aquí en Chicago. Queremos mandarles saludos a toda la gente que se suscribe, la gente que nos mira. Les mandamos un saludo donde quiera que se encuentren, en cualquier lugar del mundo. Cuando les encuentro, les mandamos saludar desde aquí de Chicago. Como ustedes saben, nosotros nos dedicamos a las reparaciones, rentamos toros mecánicos, también vendemos. Por ahí tenemos este toro, que por ahí acá está listo para la venta. Lo pintamos blanco como viene siendo naranjado por ahí, con manchas blancas. Bueno, mi gente, voy a platicarles un poquito de este toro. Este toro está en muy buenas condiciones. El cliente lo cuida mucho. Se mire que está casi nuevecito. Aquí tenemos la base. Bueno, pues en esta ocasión a este toro le vamos a... Trae un problema abajo, que creo que se salió de la chumacera. Vamos a arreglarlo. Hay disculpas si se oye mucho ruido. Lo que pasa es que estoy al lado del aeropuerto de aquí de Chicago. Por eso se oyen por ahí los aviones. Ahí les pido muchas disculpas si se escucha mucho ruido. Vamos a tratar de mejorar más los videos. Vamos a tratar de que se oiga menos ruido. Vamos a tratar de eso. Pero pues es inevitable porque aquí estamos al lado del aeropuerto. Así que mi gente, bueno, pues en esta ocasión voy a voltear el toro al revés. Con panza para arriba. Para explicarles bien qué es lo que trae. Y ya ahí lo vamos a ir arreglando. Así que voy a ponerle pausa y regresamos. Bueno mi gente, como pueden ver, ya lo tenemos panza para arriba. Ahí le ponemos un trapito para que no se raspe. Tratamos de cuidar las cosas ajenas que no son de nosotros. Bueno, pues en esta ocasión, este es el problema que les estoy hablando. Se salió de ahí, se salió esa parte de ahí. Por lo mismo de que les digo que siempre las personas que fabrican estos toros, no sé por qué se les, se les, pues no sé, yo creo que dejan muy corta las, de aquí a aquí dejan muy corto esa parte. Y por eso, obviamente, por eso se sale. Ahí como pueden ver, traes como una media pulgada lo que estaba agarrado ahí para adentro, metido. Entonces, con los movimientos del toro y el peso de la gente, pues se sale. No más que en esta ocasión, pues no se salió de los dos lados, nada más de uno. Y no, este, no causó ningún problema. Así que mi gente, pues es muy peligroso eso, esto que está pasando con estos toros que, que se salen de ahí, muchas veces se salen de acá, de atrás. De hecho ya arreglado por ahí, ahí en mi canal, ahí tengo como unos, creo que como unos dos, dos o tres videos, no recuerdo cuántos tengo por ahí de, que le hemos arreglado de, de estas partes, de que se salen de aquí. En esta ocasión, pues desde aquí de atrás no le vamos a hacer nada, nada más de enfrente, me dijo el cliente que le hiciera de enfrente. De aquí tenemos la base. Ahí en la base, este, en la base no le vamos a hacer nada. Simplemente nomás vamos a checar las bandas, vamos a darles una ajustadita. Y es todo, la base está completamente bien. Dijo el cliente, ahí no le mueva, nomás ajustele por ahí un poquito las bandas. Y es todo, pero en esto sí vamos a tener que, este, hacerle nueva pieza. Vamos a quitarla de aquí de los tornillos. Vamos a hacer nueva pieza. Les mandamos un saludo a toda la gente que nos mira por ahí. Bueno, pues, este toro, pues es lo único que trae. Están muy buenas condiciones, este toro, este, no, no se ve que esté muy usado. Se ve que el cliente lo cuidó mucho, como ya lo dije al principio. Que siempre les digo que se suscriban a mi canal, que compartan nuestros videos, que le den like, para que más gente nos mire y sepa de nosotros. Nosotros estamos ubicados aquí en Chicago. Aquí estamos, están nosotros ubicados aquí en Chicago y aquí hacemos cualquier tipo de reparación. Así que, mi gente, pues bueno, ahí les dejamos este bonito video. ¿Qué dicen mi gente? Bueno, aquí continuamos, continuamos con el video, como ya lo vieron de principio. Ya lo quitamos de allí, ya lo desamblamos, hasta el tornillo por ahí se barrió, miren. Ya lo quitamos, ya lo quitamos, ya estaba checando el problema y sí, de un lado lo dejaron más corto. Aquí está, miren, como pueden ver, ya lo tenemos con las tripas de fuera. Voy a mostrarles un poquito acá. Miren, mi gente, por acá ya hicimos el nuevo. Este es el nuevo. Ahí está. Este es el otro pedazo, y el otro pedazo. Bueno, aquí está el que traía. Y sí, sí está mal. De un lado sí venía bien, era ahí está donde estaba agarrado, bien hasta acá. Y del otro lado, pues ahí se ve que tenía como una media pulgada de grande. Voy a checarles este, miren, para que vean cómo venían mal, viene mal, miren. Miren, ahí están las medidas que trae de un lado. Miren. Trae como seis tres cuartos. Y de este lado trae, y de este lado trae seis. Chueco, lo soldaron un poco mal, no lo soldaron centrado. Está más cortito de este lado que de este lado. Aquí tenemos el nuevo. Aquí está, miren. Lo vamos a comparar, miren. Todo lo que le falta. Ahí está el ras. Por ahí, así está el ras. Miren. Todo lo que le falta. Lo que le faltaba para que se saliera. Miren. Miren, todo eso que le falta ahí, que se mira. Es lo que va a llevar aquí, miren. Tiene que salir más o menos como por aquí, así. Ahí, así. Todo eso le falta. Miren, más o menos es lo que estaba ahí agarrado. Y ahí. Entonces, casi le faltaba una pulgada, como quien dice, tres cuartos de pulgada le faltaba para que quedara bien. Pero bueno. Ya lo vamos a hacer nuevo. Aquí ya lo tenemos. Miren, ya prácticamente, ya nomás es llevarlo a soldar. Y prácticamente, aquí está, miren. Lo vamos a hacer nuevo. Le pusimos este, un poquito más gruesa la plaquita esta. Porque esta es la que lleva todo el peso de la persona enfrente. Lo pusimos, le pusimos un poquito más gruesacito el fierro para que quedara un poco más resistente. Así que mi gente, pues, vean el video hasta el final. Ahí poco a poco vamos a ir, este, terminando este torito. Así que vean el video hasta el final. Compartan, denle like, suscríbanse a mi canal. Continuamos. ¿Qué dice mi gente? Bueno, pues aquí continuamos, continuamos con lo del toro. Ya hicimos la pieza nueva. Ya está la pieza nueva. Por aquí me voy a mostrarles este, como, como quedó. Miren, ahí está, si va a quedar. Igual de aquel lado pegadito, miren. Para que ahora sí quede, quede bien. Así es como debe de quedar. Porque la otra pieza quedaba un poco retirado. Aquí la tenemos. Vamos a mostrárselas para que miren cómo queda. Miren. Miren todo lo que le faltaba, miren. Aquí está pegando. Miren todo lo que le faltaba. Ahí está, miren cómo viene de mal. Así que mi gente, en estos momentos voy a instalar la nueva. Ya le puse las, lo que viene siendo aquí las chumaceras. Ya le puse esa, ya no falta ponerle esa. Y ponerla, ya ensamblarla, lo que viene siendo aquí en el toro. Y vamos a ponerle ese tornillo nuevo. Porque ese sí, ese viene trarroscado, ese no sirve. Vamos a ponerle tornillo nuevo. Así que en estos momentos voy a, este. Armarlo para atrás. Así que ya cuando está armado por ahí. Voy a hacer otro, otro video. Ya montado en la base. En la base como les digo. A la base no se le va a hacer mucho. Nada más ajustarle un poquito las bandas. Y sería todo. Así que mi gente, continuamos con el video. Esperen otro video ya, ya esté, ya listo. Así que continuamos. Aquí dice mi gente, bueno pues aquí continuamos. Ya continuamos con el video. Este, ya le pusimos, ya la instalamos. Ya está instalada. Ya nomás le vamos a dar una pintadita para que quede bien. Ya la atornillamos, ya la apretamos bien. Por ahí se ve donde, donde quedó, se instilló un poquito, donde, donde se salió este. Cuando se salió esa parte pues, como que el toro se la dio un poquito y como que se quiso estillar. Pero no, todo bien, no, no, parece ser que no le afectó nada. Otra cosa que estoy checando aquí es que trae los tornillos este, un poco medio largos. Vamos a ver si se los mochamos por aquí así. Para que no vayan a pegar en los lados. Estoy checando que ese casimero pega. Entonces vamos a, vamos a echarle los tornillitos un poquito. Un poquito para que tenga más espacio y no va a ser que pegue ahí. Y entonces sí, eh, se vaya, le vaya a quebrar el toro al señor. Así que mi gente, y ya este toro como quien dice ya, ya, ya está listo. Esto ya nomás sería checar lo de las, lo de la base. Así que continuamos mi gente, continuamos. ¿Qué dice mi gente? Bueno, pues aquí continuamos ahora con lo de la base. Como pueden ver, parece ser que viene bien. Las poleas andan un poquito, un poquitito flojas. Vamos a darles una apretadita, pero es muy poquito. Lo que, andan flojas, todo se mira bien. Eh, pues la base como les comenté, no se le va a hacer nada. Eh, simplemente pues nada más ajustar un poquito las bandas. Todo lo demás se ve perfectamente bien. Ahí está, se ve que si lo han, ahí se ve donde le han hecho grasa. Así que bueno mi gente, pues, esperen ya el video este. Eh, ya el toro listo. Ya vamos a hacer el último video. Con el toro este ya listo. Aquí lo tenemos ya. Ahí lo tenemos ya listo. Ya le pusimos todo, ya lo paramos. Ya le acomodamos las tripas. Ya está listo, ya nomás voy a hacer eso. Y montarlo arriba, como pueden ver. Tenemos ya el otro que ya casi está listo. Está un poquito medio oscuro porque ya es un poquito tarde. Pero aquí seguimos trabajando. Este, ya les mostraré otro video. Este, ya los dos trabajando. Este ya está listo. Ya nomás falta hacerle cualquier ajuste allí un poquito. Y ya está listo. Y este, pues, ya está listo. Ya nomás ajustar un poquito las bandas. Y probarlo. Y ya está listo. Así que mi gente, continuamos. ¿Qué dice mi gente? Bueno, por aquí tenemos ya el toro. Ya lo tenemos listo, listo, listo. Vamos a probarlo en estos momentos. Como pudieron ver, ya vieron lo que le arreglamos. Por aquí tenemos otro igualito. Que también por ahí esperen el video de la reparación. Pero ahorita estamos con este toro. Ok. Vamos a prenderlo. Vamos a darle reparo. Ahí está. Ahí está jalando. Oírenlo, como pueden ver. Ahí está el torito al 100. Ya está listo. Este toro, pues, traba el problema de lo de enfrente. Como pudieron ver. Vamos a darle vuelta. Vamos a ver. Vamos a darle vuelta. Mira, ahí está. Ahí está. Ahí está. Está girando. Ahí está. Ahora para el otro lado. Ahí está. Ahí quedó. Oírenlo, como pueden ver. Ya quedó listo. Este toro esté. Ya. Listo para que vaya a trabajar. Se ve que está en buenas condiciones. Como lo digo. No se ve que esté muy trabajado. Así que, mi gente. Ahora sí. Pues, vamos a apagarlo. Ya. Ya quedó listo. Ahí quedó. Ahora sí. Ya. Ya no se oye ruido. Ya apague el generador. Le puse pausa para apagarlo. Ahí como pueden ver. Vienen. Vamos a enfocarles. Ahí está. La pieza que le pusimos nueva. Voy a pintarla. Y apretarle bien los tornillos. Ajustar todo bien. Para que ya se lo lleve el cliente. Ahí quedó. Esta es la parte donde se salió. Ahí está. Ahora sí. Así que, mi gente. Nos despedimos. Nos despedimos con este bonito video de este toro. De esta reparación. Como siempre les digo. Por ahí. Síganme en mis redes sociales. Estamos a la orden para ayudar a nuestra gente. Que tiene sus toritos con problemas. Aquí se los arreglamos. Gracias a toda la gente que nos. Que confía en nuestro trabajo. Y pues tratamos de hacer lo mejor que se pueda. Tal vez a lo mejor no seamos los número uno. Y muy especialistas. Pero. Pues lo que sabemos. Se lo hacemos con. Con el afán de que quede todo al 100. Que te quede bien. Para que la gente se vaya contenta. Y. Este. Lo sigan ahí recomendando. Y pues aquí tenemos a este. Torito. Que también por ahí. Lo vamos a reparar. Este torito. Pues también ahí le vamos a hacer. Bastante trabajo. Así que. Esperen el video de este toro. Ahí está. Miren. Son igualitos. Nomás que. Este viene con piel. Pero la misma cara. Así igual. Los mismos cuernos. Todo. Así que mi gente. Nos despedimos. Gracias por vernos. Suscríbanse a mi canal. Compartan. Denle en like. Muchas gracias. Así que nos vemos en la próxima reparación. Un saludo. Un saludo.